¿Estás listo? ¡No! ¡Sontuba! ¡Viste a ganar! ¡Come on! ¡Come on! ¡Sontipari! ¡Muyo extra! ¡Muyo extra! Zumba Quiero que bailes y te muevas el grupo de mi zumba De aquí para allá, dale mueve con la zumba No digas que no, y pierdas tu ojo Que aquí todo bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas el grupo de mi zumba De aquí para allá, dale mueve con la zumba No digas que no, y pierdas tu ojo ¡Muyo extra! Zumba was a ton of fun Definitely coming to the next one If you want to get in shape for the summer, come and shave Zumba